Hola, normalmente yo no contesto las mentiras ni los chismes que inventan sobre mí, pero creo que han ido muy lejos los de chisme no like al inventar que yo acoso a dos compañeros de trabajo, lo cual es absolutamente mentira, pero pues entonces que me denuncien. Si no, ustedes van a estar en problemas legales conmigo porque eso es absolutamente mentira.